El personal de la escuela primaria licenciado Manuel Gualvidal se une a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el cual ha alcanzado una dimensión global al representar la lucha femenina por los derechos de la mujer y la igualdad de oportunidades dentro de la sociedad. Si eres mujer y has escuchado en tu cabeza una voz que te dice, ¿Quién eres tú para decir algo? Recuerda que eres un ser humano que puede cambiar el mundo. Que tiembre el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales, hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas, marchando en reforma, por todas las morras, peleando en sonora, por las comandantas, luchando por chapas, por todas las madres, buscando en ticuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que resuene fuerte, nos queremos privar, que caiga con fuerza el feminicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo, si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa, soy Ingrid, soy Fabiola y soy Valeria, la madre que ahora llora por sus muertas, y soy esa que te hará pagar las cuentas. Justicia, 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 justicia. Por todas las compas, marchando en reforma, por todas las morras, peleando en sonora, por las comandantas, luchando por chapas, por todas las madres, buscando en ticuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, le agritamos por cada desaparecida, que resuene fuerte, nos quiera motivar, que caiga con fuerza, el feminicida. Que caiga con fuerza, el feminicida. Y retiende en sus centros la tierra, al sonoro rugir del amor, y retiende en sus centros la tierra, al sonoro rugir del amor.